El director ejecutivo de Foncodes, César Mallea Geiser, recibió al alcalde distrital de Posuso, Luis Ubaldo Jorge, quien estuvo acompañado de la congresista Marleni Portocarrero López, presidenta de la Comisión Multipartidaria Hambre Cero del Congreso de la República. La reunión tuvo por finalidad coordinar acciones que permitan llevar más oportunidades a las familias del campo. Es preciso indicar que, actualmente el Miris, a través de Foncodes, con el proyecto Hakuguiña Inoa Hayatay y una inversión de 2.7 millones de soles, atiende con capacitación, asistencia técnica y entrega de activos a 400 hogares usuarios del distrito de Posuso en la región Pasco. Está de más decir que me voy grandiosamente alegre, feliz, porque no ha perdido el sentido humano del trabajo en campo de Foncodes. Maravilloso y esto tiene que hacerse, como dicen ustedes, estar en los lugares más alejados donde no llegan las demás autoridades. Para mí, excelente. La capacitación y el emprendimiento en la agricultura y en las mujeres, yo creo que eso es lo mejor. Eso es lo que espera el pueblo. Nosotros tenemos la indicación de nuestro ministro Julio Martínez de tener la política de puertas abiertas. Acá estamos con la congresista, con las autoridades de Posuso y de Yurúa. Le hemos informado que en Posuso tenemos una intervención de 2.700.000 soles, al igual que en Yurúa, en ambos, en dos centros poblados, y hemos manifestado cómo es que se están llevando estos proyectos a través de los núcleos ejecutores. Han quedado sumamente satisfechos y tenemos el compromiso de seguir trabajando de la mano con las autoridades, las congresistas, para que nosotros poder terminar con éxito todos estos proyectos productivos. Felicitarlos a las autoridades que vengan, que nos visiten. Nosotros estamos siempre con la disposición de atenderlos y ver cómo podemos nosotros articular para poder ayudarles en una intervención en sus territorios. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú